Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Tony. Adamari López con nuevo novio, tras ruptura con Tony Costa. Fue una etapa difícil de superar, difícil de entender. He sido precisamente esa etapa la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. La vida de Adamari López estuvo dando un giro por completo luego de anunciar su separación con Tony Costa. Fue justamente en mayo del año 2021 cuando ella estuvo sorprendiendo a todo el mundo en el mundo del espectáculo, luego de anunciar su separación a través de un conmovedor mensaje. Y a partir de ese momento la conocida chaparrita más querida de México se ha mantenido entonces en el ojo del huracán. Primero por esa posibilidad de que volviera al lado del padre de su hija y justamente después por la relación que éste estuvo iniciando con una reconocida influencer colombiana. Pero la pregunta que muchas personas se hacen es si entonces esta famosa conductora sale con alguien actualmente o qué es lo que realmente ella busca en el amor. Pero fue justamente ahora en una entrevista que ella estuvo dando a la revista People donde estuvo precisamente entonces contestando a estas preguntas y también estuvo revelando entonces que ella y su hija Laia todavía siguen durmiendo juntas. Algo que recordemos que en su momento Tony Costa estuvo mencionando como una de las posibles causas de la separación entre ellos. Y a pesar de que sus relaciones anteriores tampoco funcionaron de la mejor manera Adamari estuvo mostrándose agradecida por todas estas experiencias. Y también estuvo confesando cuál sería entonces el motivo que la lleva a mantener una relación armónica con Tony Costa. De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando muchísimo. No tengo ninguna pareja. No sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una nueva relación. Pero no estoy dispuesta a tener cualquier tipo de relación. No estoy en esa etapa de mi vida. Creo que para eso disfruté mucho mi juventud. Y salí y fui súper noviera. En esta etapa si viene alguien tengo que pensar muy bien qué hago. ¿Qué relación vale realmente la pena para yo poderse la presentar a mi hija? Pero ante estas declaraciones muchas personas se han estado preguntando ¿Qué es lo que entonces busca Adamari López en un hombre? Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida. Que quiera ser un hombre leal. Un hombre fiel en todos los aspectos. En la relación, pero también en las convicciones, en principios y en la fe. Y de tener un nuevo hombre a mi lado, debe ser un hombre que quiera a mi hija Laia. Así que tal parece que entonces Adamari López no se cierra a la posibilidad de que llegue un nuevo amor a su vida. Pero hay muchos factores importantes que ella va a estar considerando para iniciar una nueva relación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.